¡Suscríbete al canal! ¿Acaso luzcó como si fuera delicioso? Olvídalo. Vamos a lo de Clark. Lyra, ¿otra vez con esa resadilla? Lo sé. Es fastidioso. Tranquila. Mientras tanto seguiremos degustando con nuevos aromas. Mañana que toca. Ja, ja, ja. Eres extremadamente horrible. Hola, Clark. Luces divertido, como siempre. Ajá, por supuesto. Llevo la sonrisa impregnada debajo de estas capas de piel dura de lagarto. Es cierto. Puedo ver cómo se asoma una grieta sobre su piel muerta. Imagino que no vienen a investigar sobre mi piel. Adelante. Ya sabes cómo usarla. Ja, ja. Seguro. Gracias, Clark. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay! Este té está delicioso. Tenemos una anfitriona de lujo, ¿verdad, Gully? ¿Cómo está el tuyo? Vamos bien ¿Papá? Oh, qué bueno que llegaste Mi hija no ha regresado y no puedo dejar el negocio ¿Puedes buscarla por mí? Seguro Iré enseguida ¿Puedes buscarla por mí? Hola, ¿cómo estás pequeña? Tu padre está muy preocupado y quiere que regreses conmigo Sígueme Hija, ¿dónde te habías metido? No vuelvas a darme esos sustos Gracias Muchas gracias No vuelvas a darme esos sustos Sentí un leve mareo No te exijas demasiado Estoy bien Sigamos Chau Oye, detenté. Ven, cariño. ¿Quieres ver una película? Dame un abrazo. ¿Qué tienes ahí? Buenas noches. Gracias por ver el video. 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 ¡Hey! 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 ¡Hey!